Tengo una flor de ti sabes, tengo un suspiro que nace Tengo un beso de ti sin usar, tengo tu respirar Tengo un espacio donde cabe tu corazón, tengo una tierna luz Tengo tu caminar, tengo algo más allá Tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden borrar No te puedes ir, no debes volar No dejes caer en mí la soledad No te puedes ir, no debes volar No dejes caer en mí la soledad Tengo una flor de ti sabes, no te puedes ir Tengo un suspiro que nace, no debes volar Tengo un beso de ti sin usar, no debes partir Tengo tu respirar, tengo un lugar abierto para tu corazón Tengo una tierna luz, tengo tu caminar Tengo algo más allá, tengo muchas otras cosas de ti que no se pueden borrar No te puedes ir, no debes volar No dejes caer en mí la soledad No te puedes ir, no debes volar No dejes caer en mí la soledad No te puedes ir, no debes volar No dejes caer en mí la soledad No dejes caer en mí la soledad No dejes caer en mí la soledad No, no podemos caer en mí A la soledad A la soledad A la soledad